Cuando existe un rompimiento, es que es un movimiento de bases, por lógica, cuando una dirección no está comprometida, no está haciendo su trabajo, no está teniendo la capacidad de llevar, porque en estos momentos este movimiento da para mucho, pero algunos enquistados, lo que quieren hacer, algunos grupos, lo que quieren hacer es lo de siempre, negociar para ciertas personas, si no son puestos públicos, no sabemos realmente que sean, o esto a ciencia cierta no sabemos realmente que hayan negociado, que se esté negociando, debajo del agua o detrás de las bases, pero la base es sabia e inteligente, la base que está movilizada, que siempre ha estado movilizada, sabe en todo momento darse cuenta de cómo las cosas y las condiciones no han sido adecuadas, después de más de un mes de estar en movilización, de repente nos dicen vámonos porque, pero no hay nada, o sea claro, negociaron cosas locales para Oaxaca en el Distrito Federal, en un evento nacional, en un evento nacional, de movilización nacional, y las demandas eran federales, desviando todos los objetivos a los cuales habíamos venido por principio, y la base no está dormida, no está dormida, muchos cuadros que estamos en la base, nos damos cuenta, sabemos, por muchos años que hemos militado en la democracia, sabemos en qué momento se determinan ciertas acciones que son contraproducentes para el movimiento, y hoy se dio cuenta, la base determina que tiene que ir para adelante, aún a pesar de tener una dirigencia, una comisión que no está estando a la altura de este momento y de este movimiento, porque debe de ser muy responsable, y entonces el día de ayer que fue votado irnos de frente, es el sentir de la base en todo el país, porque hoy debemos de considerar que las universidades nos pidieron que fuéramos consecuentes y congruentes con lo que decíamos, nos dijo nuestra base, que todos los compañeros que estuvimos y que estamos aquí pendientes, siguiendo paso a paso, que estamos en todas las movilizaciones, en todo momento, las 24 horas del día, sabemos en todo momento, que la base tenía un grito más allá de un entreguismo tan absurdo como pretendían hacerlo, salió esa voz a dar su punto de vista y a contribuir para que este movimiento fuese fortalecido, todos los demás sectores son muy importantes, pero la base de la sección 22 ha dado otra gran lección de dignidad, de justicia, de trabajo organizativo, que no cualquiera lo tiene, lo ha logrado a través de muchos años de lucha, la organización es lo que permitió que hoy estemos yéndonos de frente y siguiendo con los lineamientos de lucha que nos han distinguido en otras organizaciones, y que se invita completamente a las otras secciones que se rebelen en contra de sus dirigentes sindicales y gremiales, aquellos que han sido beneficiados y que por muchos años han abusado de esos espacios para beneficios personales y no de sus bases, y hablamos en concreto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se rebelen los maestros de base, hablamos a todos los maestros del país que estemos atentos a este movimiento porque vamos creciendo y que seamos parte de esta gran historia. ¡Gracias!